Bueno, como segundo ejercicio final vamos a hacer un parte, la cabecera, vamos a poner la cabecera, ¿vale? Hacemos doble clic aquí y podemos escribir, excursar, le damos a intro, avenida, virgen de Europa, número 14, 11202, Algeciras. Teléfono, 956, lo que se para, 660359, ¿vale? Y a la derecha voy a poner el logo, voy a poner, pero ustedes busquen una imagen por ahí y la ponéis. Vamos a ver, nos metemos en la carpetilla, aquí está. Como veis se coloca mal, siempre os he dicho que le deis al perrito, ajustar texto estrecho, ¿vale? Y ya lo colocáis donde os de la gana que va de aquí, que es como está. O podéis cambiar la fuente si queréis, bueno, eso ya ha gustado el consumido, ¿vale? Y luego ya empezáis a escribir texto. Parte de incidencias del alumnado. Aquí, esto tiene que ser un poquito más grande, ¿vale? Y vamos a ponerle negrita. Vamos a ponerle central, que me gusta más. Y luego dicen que haga una cosa con tabulaciones y relleno, por si no os acordáis. Entonces, voy a darle a párrafo, tabulaciones. Y voy a poner una en... En 8, en 6, en 8, en 8, en 12, en 8, en 11, en 13 y en 15. En 8, a la derecha, con relleno de línea. Establecer. En 11, derecha, con relleno de línea. Establecer. En 13, derecha, con relleno de línea. Establecer. Y en 15, derecha, con relleno de línea. Establecer. ¿Vale? ¿Para qué? Para poner esto. Aluno, alumna. Le doy a la tecla tabulador. Y os fijáis, sale aquí. Grupo, dos puntos, tabulador. Fecha, dos puntos, tabulador. Ahora, dos puntos, tabulador. ¿Vale? Y luego que pone, se mantienen las tabulaciones, yo las quiero borrar. Y luego hay otra cosa que no me gusta nada. Espérate, no las voy a borrar. Las voy a dejar. Voy a dejar esta y esta. Estas dos las voy a quitar. Pero hay una cosa que no me gusta nada, que siempre sale, que es el espacio después del párrafo. Quitar espacio después del párrafo. Ya está. La siguiente línea. Profesor, profesora. Tabulador, tutor, tutora. Tabulador. Intro. Y ahora voy a quitar los tabuladores porque ya han hecho su función. ¿Vale? Borro, que es arrastrarlo fuera. Y este, tres cuartos es lo mismo. Lo arrastro fuera. Conductas contrarias y gravemente. Perjudiciales a las normas de convivencia. Y ahora voy a poner las cosas estas. Voy a poner una tabla, ¿vale? Que tiene dos columnas ahí. Y once filas. Start tabla. Me falta. Voy a darle a insertar tabla y voy a poner número de columnas dos. Número de filas once. Y esto más para acá. Más para acá todavía. Vamos a ver. Conducta. Perturbación. Del normal desarrollo. De las actividades de clase. Hablar, levantarse, etc. Falta de colaboración. Sistemática. En la realización de las actividades. Que desarrollan. El currículo. Vamos. Negarse a dar clase. Esto está más chiquitito. Así que. Voy a cambiar el tipo de letra. Voy a poner diez. Nueve. Porque si no es que no cabe. Impedir o dificultar el ejercicio del derecho. Hay derecho a estudiar y también un deber. Al estudio de los compañeros. Al estudio de los compañeros. Compañera. Vamos a ponerlo. Por ejemplo. Hablar. Falta injustificada. De puntualidad. Llegar tarde. Falta injustificada. De asistencia a clase. Hay que tener justificante. Actuaciones incorrectas. Y actitudes. Desconsideradas. Hacia miembros de la comunidad educativa. Los compañeros también son miembros de la comunidad educativa. ¿Vale? Daños en las instalaciones. Documentos del centro. O en pertenencia. De miembros de la comunidad. Romper cualquier cosa. Agresión física. A un miembro. De la comunidad educativa. Injurias. Y ofensas. Contra un miembro. De la comunidad educativa. Amenazas. O coacción. A un miembro. De la comunidad educativa. Incumplimiento. De la. Corrección impuesta. Voy a ir guardando. Y bueno. Podemos seguir. Descripción detallada. De los hechos. Aquí lo hago puesto. Un cuadro muy grande. Voy a poner esta letra un poquito más grande. En negrita. Y me gusta centrarlo. Es una cuestión de. Aquí lo hago puesto. Un cuadro grande. Pongo un cuadro grande. Pongo una tabla. Y voy a poner una tabla. De uno por uno. Hala. Le doy unos cuantas veces a intro. Y me salgo fuera. Yo le voy a dar tabulador un par de veces. Porque tengo que poner. Algeciras. A. Y ahora puedo optar. En vez de meter tabulador. Por su reloj bajo. A 20. Espacio de. Espacio de. Enero. De. Recibí. Firmado. Y ahora seguí dando la tabulador. Firma del profesor. Y aquí debajo. Firma del padre. Madre. Tutor. Tutora legal. Y hay que hacer. Cuatro. Porque uno de los ejemplos para el alumno. Aquí pone. Decreto. 327. 2010. De 13 de julio. Se me va. Así que lo doy aquí. Lo doy a suprimir. Puedo cambiar la letra. Puedo hacer muchas cosas. Vale. O poner más bonito. Etcétera. Yo por ahora lo voy a dejar así. Tengo que hacer cuatro copias. Cuando tengo que hacer cuatro copias. Lo que voy a hacer es copiarlo todo. Vale. Y copiar. Y ahora meto aquí abajo. Le doy a intro. Meto un salto de página. Pego. Y hay un ejemplar. Para la jefatura de estudio. Se me va para abajo. Le doy a suprimir. Lo que pongo aquí otra vez. Inserto otro salto de página. Pego. Ejemplar para el tutor. Tutora. Vale. Y ahora me vuelvo a poner aquí. Inserto un salto de página. Pego. Y ejemplar para el profesor. Profesor. Y le doy aquí a suprimir. Vale. Cuatro páginas. Vale. Como veis no es nada difícil. Entonces hace un ratito. Ya termina y ya está. Lo que veo es que por ejemplo. Pues este tiene los márgenes más pequeños. Vale. Y luego el márgenes estrecho. Como lo he hecho. Se me queda estrecho. Tendría que. Quizás mover este tabulado aquí. ¿No? Mover este aquí. Y así tengo más sitio para escribir las palabras. Ponerme en esta línea. Mueve los tabuladores un poco. ¿Vale? Bueno. Todo lo que sea aprender y cambiar cosas está bien. ¿Que me lo he dado cuenta antes? Pues sí. Pero no me he dado cuenta. Lo cambio. ¿Vale? La tabla igual. Puedo coger de aquí y tirar hasta aquí. ¿Vale? Y ahora esto me permite poner la letra un pelín más grande. ¿Vale? Ya se va a la otra línea ahí. Esto la tabla igual. Puedo coger de aquí. O de aquí y moverla. ¿Vale? Y esto lo veamos un poquito para la derecha. Y esto y esto. Y ya me quedaría mucho más bonito. Entonces tengo que cambiar los otros te a la cabecera también. Aquí. Por eso me he dado antes de copiar. Miradlo. Está todo bien. Vamos a compararlo. El objetivo de la derecha es que de lo más parecido o más bonito del que tenéis ustedes. ¿Vale? Pero ya está. Eso es parte. ¡Hala!